que los debates electorales no se van a realizar. El rechazo del PLD a través de su silencio ha sido contundente a nuestro juicio. Nosotros hemos hecho innumerables esfuerzos para lograr su participación. Hemos escrito comunicaciones, enviado comunicaciones, hecho contactos personales con miembros inclusive hasta del comité político y todos se mostraron escépticos con su participación en los debates. Por lo tanto, lamentablemente, los debates no se podrán realizar. En ese sentido, nosotros queremos informarle a la población que se trata de un retroceso en la democracia. De eso que se trata no es de otra cosa. Nosotros pensamos, en Ángel, que el debate siempre ha sido un avance y un aporte a la transparencia y a la discusión libre de ideas. Más aún en estos tiempos, cuando hemos visto tanto desorden entre los partidos políticos, tanto clientelismo, tantas impugnaciones en la Junta Central Electoral, nosotros pensamos, siempre pensamos, que la realización de los debates electorales hubiera sido un respiro para el ambiente de desorden que se ha vivido en términos de los partidos políticos. Hay teorías en el sentido de que el partido mayoritario, ahora mismo, que está en el poder, parece que entiende, pareciera que entiende, que algunos de sus candidatos están en posición holgada en términos eleccionarios, y entonces ellos sencillamente no quieren arriesgar su posicionamiento político. Gracias. 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 Gracias.